¿Qué hubo, mijos y mijas? Que más bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy. Quiero que me acompañen en esta exploración por los tianguis en México. Y es que déjenme decirles que esta palabra tianguis es muy específica para los mexicanos. En Colombia podríamos hablar de algo así como mercado de las pulgas, sería como la palabra más similar que yo pudiera encontrarle a este término. Así que para mí fue muy impactante darme cuenta que los tianguis están literalmente en cada esquina, en cada barrio y que varían dependiendo de la temporada, dependiendo del barrio. Y no solamente eso, sino que se encuentra de todo. Todo lo que se puedan imaginar al alcance de cualquier persona a cualquier hora en el área que se les ocurra. Así que acompáñenme a descubrir el rico patrimonio de los tianguis, los mercados tradicionales de México. Miren, como para que tengan una idea de lo que pueden ir vendiendo. Uy, uy. Tienen como unas carpas arriba, bueno, como unos lonas arriba, por el tema de la lluvia y de esto. La comidita, la comidita. Tengo que probar más adelante qué es todo esto, pero... Hola. Hola amiga, buenas tardes. ¿Qué más? Entonces, vean ustedes, curioso. ¿No te parece eso, curioso? O sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar que necesiten, de primera o de segunda mano, lo ven de la casa. aquí llegamos al alcohol. Ah, caray. Eso sí me interesa, eh. Aquí era. ¿Cierto? ¿Es alcohol? ¿Cierto? Operante. ¿Verduras? Ropa. Comida. ¿Quéoooo? Qué la sopa ensalada, el caldito que vas a llevar bonita ya me dijeron güerita osea vamos bien güerita creo que es cualquier persona que sea de otro lado si no estoy segura ah, miren las películas, las típicas películas que uno compra así piratías en Colombia también hacíamos eso y hay puestecitos para comer si ustedes quieren también miren, uy, estas se ven grandes estas de aquí largas, no estoy segura que sea pero pinta buena yo pienso que este es el corazón de un lugar, ¿no? osea, este es el corazón de uno darse cuenta realmente de cómo son los mercados los puestos de comer porque cuando uno va a los lugares así muy para turistas no se da cuenta realmente de cómo funcionan las cosas miren los zapatos me gustan los pollos eso me pareció muy curioso miren zapatos míos eso me pareció muy curioso de que los pollos los tienen al aire al aire libre así y bueno pues aquí va, aquí va o sea, la verdad es que es sorprendente el tamaño de un tianguis regular acá se me hace muy grande con respecto a digamos a veces en los barrios en Colombia montan algo similar como las ferias de barrio pero siento que no son así de grandes sino que a veces montan como unas casetitas y ya pero no, no se compara no se compara con esto así que está chévere, está chévere y hay musiquita, ¿eh? ah, miren los productos ah, sí, el alcohol, la cerveza no es que llegan hasta colchones no 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 ¿es en serio? no hasta colchones venden mira, como que busca más hasta colchones venden aquí colchones aquí voy con Carlos, mi cuñado que el que me acompaña en mi orienda mira a la niña ahí pelándola ¿El qué? Me olvidé el nombre Nopal El nopal O sea, súper informal A mí, ¿saben qué me parece muy curioso? Desde que he llegado aquí a México Y en general, en las visitas que he tenido Que se me hace muy curioso Que hay muchos vendedores informales Y pues si hay tantos Es porque a todos les debe dar O sea, para todos hay Como dicen por ahí, para todos sale el sol Entonces creo que está Interesante Interesante esto Musiquita Único ¿Qué son estos rollitos que están ahí? ¿Estos? ¿Churros? Pero no tienen la misma masa de un churro ¡Ay, tienen plátanos maduros! Uy, chicharrón Chicharrón ¡Ay, donuts allá atrás también! La gente dirá Esta muchacha que... Uy, miren los chicharrones gigantes Los venden por peso Miren los pollo ¿Qué les digo yo? Que me parece curioso esa parte Que literal es así La mesa de pintar el pollo Eso me parece chistón La frutita Vieron que he caminado Artísimo Y siguen habiendo más Y más puestos Y más puestos De todo lo que uno se imagina No lo sé Tú dime Pero tú me decías, Carlos Que cada tianguis depende del día O sea, hay un... En cada barrio Sí Hay un tianguis un día diferente ¿Cuál es? ¿En cada colonia? ¿En cada colonia? Pues sí En cada barrio Hay un... Tienes Cada día Mira hermosa Esta debe ser la... La carne cecina Uy, las gafas Para que entren al... Al maravilloso mundo de la... Del estilo Curioso, curioso De licores Ah, mire Podemos comprarlo a ser veces Diablos, señorita Uy, eso está dejando ¿Se tratan esto? Uy, qué calor Y qué peligro Sabía de internet Amiga, de televisión ¿Qué es para balas Que sabías de César? No, gracias Aquí estoy con la suegra Que le dije que me gustaban Las quesadillas Y ella me está ofreciendo Quesadillas de sesos ¿Ah? ¿De verdad? No sé ¿Tengo miedo? Tengo miedo No sé, la verdad Si nos vamos a animar o no A las de sesos Pero... Podría empezar con una quinta Ya normal Y desmiramos la otra Muchos puestecitos de comida En la tienda La cosa de la Barbie Musiquita también Les tienen de todos los sabores y colores Los tianguis o mercados tradicionales Han sido una parte fundamental De la cultura mexicana durante siglos Estos mercados Que datan de la época prehispánica Son espacios vibrantes Donde se puede encontrar Una amplia variedad de productos Desde frutas Verduras frescas Artesanías Ropa Mejor dicho Todo lo que se les pueda ocurrir Los tianguis Son mucho más que simplemente Espacios de comercio También son centros De intercambio cultural Donde se pueden encontrar Representaciones de la diversidad Y la riqueza De las tradiciones mexicanas Estos mercados Están arraigados En la historia Y la identidad De las comunidades locales Y son un reflejo De la creatividad Y el ingenio de los vendedores Y artesanos Que participan en ellos A través de los tianguis Se pueden descubrir No solo productos únicos Y auténticos Sino también historias Y tradiciones Que se transmiten De generación En generación Además Los tianguis Son espacios inclusivos Donde las personas De todas las edades Y orígenes Pueden interactuar Y compartir experiencias Fortaleciendo así Los lazos comunitarios En resumen Los tianguis Son una parte integral Del patrimonio cultural De México Y representan Una ventana única Para comprender La riqueza Y diversidad Del país Al visitar un tianguis Se tiene la oportunidad De sumergirse En la auténtica Vida cotidiana De México Y explorar Un mundo De sabores Colores Y tradiciones Así que sin más Acompáñame A vivir Mi experiencia En un tianguis Mexicano Que debo decir Me tomó Por mucha sorpresa Así que Sin más Hagámosle Como ustedes me enseñaron A lo que te troje Chencha Nos fuimos Así que bueno amigos Miren Aquí está chévere Porque me ven Tanto a mí Como ven Lo que yo estoy Viendo al frente Esta es una Posibilidad chévere Desde el teléfono Y nada Pues mostrarles Es que creo que De lo que más me asombra La señora maquillándola Acá De lo que más me asombra Es la cantidad De cosas Y el tamaño O sea He caminado Y he caminado Y he caminado Un montón Y todavía sigo Encontrando más puestos Y más puestos Y más puestos O sea Si ustedes vienen A un tianguis Y no encuentran Lo que ustedes Están buscando La verdad Es que no tengo La más remota idea ¿Qué es lo que Están buscando? ¿Qué le ayos dijo? Porque literalmente Hay de todo Así que aquí adelante Yo cuento Con los guardaespaldas Uno por delante Y uno por detrás Mentiras Estoy aquí adelante Con la suegra Y aquí Carlos Mi cuñado Que también me acompaña Y bueno Pues es el que me guía Porque yo estoy perdida No sé No sé De dónde vengo Ni para dónde voy Pescadito Pescadito Así que Bueno amigos ¿Cómo se llama este Carlos? Sí pero es el lugar ¿Cómo? Ah ¿Por qué? Olímpica Olímpica estéreo No mentiras Yo no sé Olímpica Miren o sea Y saben también Uno que se da cuenta Que pues viene La típica familia Con su esposa Con su hijo Con sus hijos Y ellos vienen A trabajar Una chica Guardacional Que veloce La típica Aranda no es ¿Qué es? Pégase para acá No me lo vayan Es jugo Tengo ese que es Aranda no ¿Es jugo? O sea no tiene alcohol Y dale con eso Pero caballero Pégase para acá No me lo vayan a pisar Es jugo Espeso Ajá O sea ¿Echo de fruta? Sí güera Nos hemos de sacar Lampuela Perméteme tu vacío Vacío Tómate Pero no tiene alcohol Ese ya se le añade Al gusto A la persona Sí me sabe fuerte Ese es el de uva Es pura uva semestre Sin semilla Y sin cáscara Pruébalo Y por último La maracuyá Son tres sabores No es decir Luzes que te deje Alguna pieza Estamos dando Económica la botella Tengo de 51 Tres en 130 Los tres Te dejamos Aún sabor Aún una pieza De los que gustes Tú ya se lo puedes Cominar De bajar con agua ¿Qué vale uno? ¿Tal el otro? Pues no sé Si queda el segundo ¿Cuánto hay? 50 minutos Espera un segundito Yo creo que No sé ¿Tú qué dices? ¿Tú has probado esto antes? ¿Sí? ¿No? ¿Te gusta? ¿Quieres probarlo joven? No Llévese el vasito Para que lo pruebe No es alcohol Yo todo Uy ese carándano Pruébalo Y este otro Que es el de uva Porque se lo prueben Como les digo Lo pueden usar Agua, alcohol Es el de uva Pruébalo Ya saben Aquí si ven al muchacho Para que lo apoyen Le compren A mí la verdad No, no O sea, no entendí exactamente Es como un jugo Pero a mí me recuerda Como el sabor del frutaño Aquí le llamarían ustedes Como el campo Así que pues no sé Sí, otra cosa Le dejamos el número Yo creo que está bien por ahora Llévate una de cuarenta Sin compromiso ¿Cuál les gustó más de los tres? Llegamos tarde igual No hay problema ¿Cuál les gustó más? No Sin compromiso ¿De qué te lo pongo? No hay problema Ahora anda No iba a volver Yo creo que está bien por ahora Claro Pero te agradezco mucho Quería solo saber qué era Claro Pero te agradezco mucho Hasta luego ¿Sabes? A mí Me supo ¿Cómo va frutillo? Me supo frutillo ¿Dónde está? Oh Oh Bueno, miren hijos Hasta plantas Literal Ay, coca Coca Perfumes, maquillaje Señores De todo O sea Literal Las gafas Uy, eso está re grande Carlos Está re grande Oigan Oigan Y después de toda esta exploración Debo decirles que para mí fue una experiencia supremamente emocionante El poder compartir con la gente La música El ambiente La energía de los vendedores mexicanos Diciéndote Güera, 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 güera Pásate por aquí Pruébale por aquí Dale por allá La verdad es que es una demostración más del perrenque de los mexicanos De la mano de obra de los trabajadores Que día a día con el trabajo informal o formal Sostienen a la comunidad mexicana Al país que los hace ser lo que son Unos mexicanos chingones Así que bueno, mijos Espero que hayan disfrutado de este video Y que al igual que yo De pronto si son de otros países Hayan podido tener la oportunidad de explorar Y de vivir Cómo son los tianguis mexicanos Y cómo se vive la experiencia mexicana De a pie Así que sin más Recuerden, mijos Que si me quieren apoyar Pueden dejar ese like Suscribanse al canal Activen la campanita Nos vemos muy pronto En el siguiente video Háganle pues, mijos Que nos fuimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.